Hola, te saluda Roberto Guijosa de Penske Chevrolet, trayendo hasta ti los especiales para este mes de junio. Ven y llévate la nueva Silverado con un interés disponible comenzando desde 1.9% o hasta $7,250 de descuento. O la Equinox con 1.9% o no pagos por hasta 90 días. Penske Chevrolet, donde hablamos español y aceptamos tu número de team. Chevy, encontrando nuevos caminos. Gracias por ver el video.